Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí con Víctor Carabeo. Bueno, muchos de nosotros nos estamos quejando, bueno, yo no me estoy quejando, sino muchos de los nuevos youtubers se están quejando por el nuevo cambio que va a hacer YouTube empezando este agosto. Bueno, saben de que YouTube va a cambiar lo que son los suscriptores, pero muchas de las personas se están preguntando si eso le va a afectar en su canal para los pequeños youtubers que están empezando ahorita. Teme decirles de que no afecta para nada. Solamente el cambio que va a hacer YouTube este agosto es solamente que va a redondear todos los suscriptores que tengan en su canal. Por ejemplo, para los youtubers que tienen más suscriptores o los que tienen menos suscriptores, no importa cuántos suscriptores tú tengas en tu canal. Por ejemplo, si tú tienes 5,751, lo que va a hacer YouTube este agosto es solamente que va a redondear esos suscriptores y te va a poner como 5,700. Pero tú sí puedes ver todos los suscriptores que te están subiendo ahorita en tu canal. Por ejemplo, el número 1, 52, 53, 54. Si tú te vas a la aplicación de YouTube Studios, donde tú puedes ver todo lo que está pasando en tu canal, ahí vas a ver todos los suscriptores que se están llegando en ese momento. Pero a nosotros no nos debe de importar nada de eso, porque lo más importante es subir video a menudo, aquí en tu canal, tener pasión y tener un amor para hacer tus videos. Que no te importen los suscriptores si solamente son 10, 500, 1,000, 1,000, los que seas, que eso no te importe para nada, porque si tú estás subiendo contenidos que a todo mundo le gusta y las personas lo ven y reaccionan mandándote comentarios, etcétera, eso es lo que vale. Eso que no te confunda, porque realmente lo que está haciendo YouTube es mejorar la plataforma para todos nosotros. Así que, que no te importe nada de eso. Siga adelante, sube videos a menudo, ten pasión y lo que estás haciendo, lo estás haciendo de corazón y lo que estás compartiendo también para todos los fans, que sea de tu agrado. Ya uno, poco a poquito, va viendo las modificaciones que uno tenemos que hacer por medio de la cámara, ediciones, que si cualquier cosa que nosotros queramos mejorar, lo vamos a estar viendo en cada video. Así que, como ahorita, estoy rediseñando mi set para poder hacer más contenido aquí en YouTube y poder hacer un poquito más de videos, ya que he estado un poquito ausente en este canal y en todos mis canales de YouTube por medio de trabajo. Pero sí, ya estoy dedicado para pasar más tiempo y hacer producciones para todos ustedes de tips, de todo lo que está pasando con la fotografía, con los videos, con noticias de tecnología, etcétera, y también con los canales de vlogs, con todos los materiales que estoy produciendo para todos ustedes. Si no tienes cámaras profesionales con lo que tú tengas en la mano, puedes empezar a hacer tu canal y puedes empezar también a hacer tus videos. Lo más importante es creatividad. Si te gustó este video, no te olvides de compartir con todas tus amistades que estén interesados en aprender o si quieren empezar aquí en esta familia de YouTube, déjame saber, mándale el link, comparte, comenta y suscríbete para más videos porque venimos con mucho más. Nos vemos pronto. Víctor Carabeo. Sigues un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!